Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, esta es mi insignia y mi blasón. Bueno, ¿y para qué? ¿Por qué no usan las pantaletas? No, porque no las usan. No, pero escucha. A ver, dale, dale con la insignia. Esta es mi insignia y mi blasón. Bueno, ¿y tú la primera? Yo también, bueno. Fui sobre agua edificada. Punto, dale, pandereta. Fui sobre agua edificada. Segura de su evasión, esta es mi insignia y mi blasón. Fuente acueducto de los barrancos. Sus arcos guardan la memoria de las heridas por otros usos, confundiéndose ahora con una pared para escalar. Detrás, la escalera de la vergüenza. Sucia, ni sube, ni baja. Conculta el puente de los barrancos. La isla del sonido del barrio. El antiguo mercadillo quedó desterrado. Este lugar, ese lugar de encuentro... No la veo, señora relatora, no la veo. Este lugar de encuentro de vecinos y vecinas, con sus compras y risas, con sus compras y risas, el bocerío de la gente un domingo por la mañana, el paseo directo al parque coronado por las hermosas alcadas. Después, vino la niebla de negocios, el desempleo, y ahora todo perdido. Bueno, y ahora empieza el poema, que él acompaña con música. Escúchame, Manolo, ahora va un poema importante la guitarra, ¿eh? Le dan juego, cortan el poema. Es un poema, no como música de fondo, ¿vale? Vale. Bueno, empezar. Piedra y agua, arcos y canales, fuentes y arroyos, barrancos y huertas, la almenara, lugar de luz, da la señal, libre te quiero, sin muros aficiantes, sin heridas ni cicatrices. Con la primavera poblando las arcadas, colgando de ti la vida, hacia allí camino. Escuchando el viento bailar entre tus arcos y la sonrisa de los niños acariciando tus piedras. Y la luna llena con sus mareas, moviendo el agua que circula en tu corazón. Así te quiero, libre, que no se desdivise en esta tierra la dignidad de las personas, el canal protegido y el agua libre. ¡Bien! Vamos a hacerlo otra vez el poema este, vamos a hacerlo otra vez. Escuchame, Manolo, me gustaría que el poema lo acompañe con música. Vale. Y después, cuando termina, hacemos el tal, hacemos el baile. Y aquí la pandereta no procede, si lo usáis, si lo usáis, sí, piedra y agua, arcos y cristales, fuentes y arroyos. Arcos y cristales, fuentes y arroyos, barrancos y huertas. Bueno, espera, ahora proba la parte de él. Barrancos y huertas. No, no, probalo todo el poema. Todo el poema. Piedras y agua. Piedras y agua, arcos y canales. No pares. Sigue tú así. Oye, 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 oye. Espera, no le digas. Ah, pero el que dice. No, yo no me voy a poner eso. Piedras y agua, arcos y canales, fuentes y arroyos, barrancos y huertas. Escuchame, Marín, me escucha. Usá la... o la usás o no la usás. Yo no creo que sea. Eso así, no, no. ¡Piedra y agua! No, 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 aquí lo pegamos. Arcos y no sé qué. Puentes y arroyos. Claro. No, no, si te molesta. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos, otra vez. A ver. Silencio, por favor. Piedras y agua. Abajo. Arcos y... Camíen, canales. Coño. Ciedras y aguas. Arcos y canales. Puentes y arroyos. Barrancos y huertas. La almenara. Lugar de luz. Da la señal. Libre. Te quiero. Sin murros aficiantes. Sin heridas ni cicatrices. Con la primavera pongando tus arcadas. Colgando de ti la vida. Ahora no, ahora no sé la bandereta. Usar a la primera como convocatoria. Y ahora no. Con la primavera. Con la primavera Poblando tus arcadas. Colgando de ti la vida. Hacia allí cabido. Escullando. Escuchando el viento bailar entre sus arcos. La última. Escuchando el viento bailar entre sus arcos. Y la sonrisa de sus niños acariciando. Tus piedras. Y la luna llena con sus mareas. Moviendo el agua que circula en tu corazón. Así te quiero. Libre. Que no des el escribirse en esta tierra. La cantidad de las personas. El canal protegido. Y el agua libre. Libre. Bueno, pero escucha. Te ves que incorporarlo aquí a la casilla. ¿Vale? Entonces, cuando entras tú, lo traes como para tu lado. Quedan los cuatro cerrando. ¿Vale? Dale. Háganlo otra vez. Así te quiero. Así te quiero. Libre. Que no des el escribirse en esta tierra. La cantidad de las personas. El canal protegido. Y el agua libre. ¿Se entiende este último todo juntas? María. ¿Se entiende todas juntas? Estoy emocionada. Aquí terminamos este viaje del agua transformado. O separado. Que lo vuelvan a hacer. Es que también esto sí. Yo diría de las banderetas. Oye. Lola está apuntando una cosa que me parece. Y tal vez, como es un poco difícil coordinar bandereta y desfuegarse, pueden ellas hablar. Que le van a dar más énfasis. Y alguien que sea por detrás o por delante ir moviendo las banderetas. Bueno, vamos a hacerlo una vez más. Es que poner, pero separado los versos. Algunas hay que continuar con sacado. Pues algunas hay que. Las cintas quedan pues aquí. Me parece que no sé. Vale. Se ha quedado ya muy bien. Venga, vamos. Vamos, primero. Así te quiero libre, relatora. Entrar. Just a moment, please. Voy a atar las cintas que se han ido de la bandereta. Se quieren ir libres también. Las cintas. ¿Qué es lo que es? Quieren ser libres también. Anda. Esto, se me importa. A la vez. Ya es. No, me importa. Bueno, ven, venga. ¿Dónde vamos? Así te quiero libre. Entonces, cuando entras, os traes al juglar y le dices el viceversa. Segundo verso, Maricruz. Tercero, tenés. Venga. ¿Lo tenés? Sí, 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 sí. Entonces, en Trácamecita, es el final de ellas que dice, Maricruz, y la luna llena... Y la luna llena con sus mareas, moviéndola por lo que circula en tu corazón. Entra. 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 Agua libre. Aquí terminamos este viaje del agua, transformado en un viaje teatral. Pero no termina nuestra lucha vecinal. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí hay un chiquitita de baile. ¡Mira! ¿Vamos a la gente a bailar? Sí, Marolo, y el chiquitito, ¿no? Es que está en el hombre, ¿eh? No, pero no lo calce, ¿eh? No, pero no lo calce, ¿eh? No, pero no lo calce. Bueno, entonces, eso, va. Bueno, ahí hay una chiquitita que pusimos para hacer un movimiento entre ustedes. Con volar, con la espalda al lado. ¿No, Jorge? Sí, sí. Hay lugar para que no nos da pena al cumlar. ¿Hay todo con el público? Ahí, sí. Ya se preparé. ¿Podemos coger algún? Oye, ¿podemos coger a Mérito también? Sí, a todos. Claro, a todos los hombres. A ver, otra vez, Manolo. A ver, cogemos. Es esta última que ha habido. ¿Y la pan de esta? Coño, la que me ponía, que se está moja. Están estropeándose. Vale, vale. Invitamos a bailar a los otros. No, porque esto también es para... No, la playera está. Está, vale. Me ha puesto muy blanda la piel. Ya está, ¿no? Bueno, ahí terminamos, señor. Claro, eso es tripa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!